Pisa, hasta pelón es más recto ese, tío. ¡No, hombre! ¡Ah, bien! A la parte de mi, eso. Estoy más recto. No, pues, ¿qué pasa? Sí. Ah, pues, sí, entonces, este... No sé, realmente, nosotros subimos el video de prueba para ver qué opina la gente, ¿verdad? O sea, para ver qué dice, qué cree. O sigo en espera. Pues, no sé, lo que pasa es que, ¿qué podría hacer Miguel aquí? Opinión, muchas de ustedes, que... ¿Qué puede hacer Miguel acá? Nada. Solamente que lo soque a usted, ¿verdad, Nora? Para. ¿No se anima a socar a los gordos? La mojarranta. Ah, y no dice que quiero un mi gordito, quiero algo viejito. No, pero así como Miguel. No pasa, no califica. No califica. ¿Qué ha dicho la Nora? Tan feo, soy Nora. Quiero uno mi, más o menos, digo, pero que no sé tan pa' todo como tú. Ahí están. Ahí están. Ah, no, porque eres de tuba, ¿no? Ahí no. No, pero es que mira, pues. Pero es que mira, pues, que sea de quien sea, si vos la ganás. La cosa es de que él tiene estómago igual que yo. ¿Qué podremos hacer nosotros panzones y panzones los dos? No, ¿por qué poner la panza a la pan mía? No, nada mía, mira. No, nada mía. No, no la asoma, por favor. Es que la Nora ya va a poner la panza. Solo le ponen una almohada abajo. No, no, no alcanza, ¿no? Porque como es chiquita. Ya ve, mía. Y claro que también a usted no se le va a parar a usar, ¿no? Esta es como yo también. No, ¿por qué está diciendo que no se le va a parar? Y por eso le digo yo, ¿qué podemos hacer los dos panzones? Todavía. Todavía miro al amigo de él. Si no, como a usted se le va a salir. Mira por qué le ponen la almohada abajo a usted. Mejor a él. No, 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 no. Bien, ya. Va, ¿quién podría hacer? Cuchín, cuchín. No, no, no. La Eva, ahí está la Eva. No, mira, aunque sea mujer no importa. No, ahí está la Odilia. La Odilia. La Odilia. Santa Odia. Está buena, Carles. Esa la Odia. Yo sé que es la más calladita, es la más tremenda. Quiere que sea patrónita, pero no hay, güey. No, ¿quién hay patrónita? Solo. Por lo menos de 18, aunque sea. No, solo. Es una de 18 Es una de 18 No, es una de 18 Es una de 18 No, no de 18 Es una de 18 No te estoy insultando Es que yo no te están diciendo nada Mira, es una gozada No, yo no te dije así Que buena cosa, buena puta Mira, pues ya viste Que me estas regañando y yo no te decía nada Tiene 18 años Miguel No, ella ya no se mira de 18, ya se mira más de alta. O sea que vos querés de las puras pacotitas de una vez. No, por lo menos de 18 nomás. Y esa es de 18. No, pero ella tiene su marido. No tiene nada. ¿Qué es el marido? Vaya esa. Esa sola. Yo le voy a ir. No, ¿sabes qué es? Miguel quiere una buena cosa y él no es buena babotada. No, no, no es de Beñaluqui. Ahí sí, ahí sí dijera, la hija de Beñaluqui. ¡Ya! Ahí se va a preso. Ahí se va a preso. Se va a preso. Se va a preso. Se va a preso. Si está pidiendo trabajo aquí, porque no tiene. Si está pidiendo trabajo aquí. Ah, pero lo que gane no se lo voy a dar a ella. No, porque lo que gane se lo voy a dar a ella. No, porque lo que gane se lo voy a dar. Ahí está. ¿Y qué va a comer? Ya de gato. ¡Mujer! Se golpeó. Vaya Dios, o sea que... Como te dijera yo. Es que Miguel es muy exigente con las mujeres, hombre. Es que más de eso de aquí. Es que vos aquí no vas a venir a pedir gustos. No. No hay gusto a la calle. Aquí es donde te caiga. Aquí es lo que le caiga. Aquí es lo que le caiga. Aquí es lo que le caiga. Solo cuando te pensé que te llegas a poder pedir. Hoy te toca aquí tocar con la Morelia. ¿No ya tocamos? Ah, pero de esta vez ya en serio. Una cosa que solo así nada más. Pues se le van a vivir ahí. Y si le ponen el riesgo de tocar a un hombre, lo tienes que tocar. Aquí todo. Aquí tocamos hombres, mujeres, todo. ¿Ustedes salvo una mujer? Sí. Sí. Ahí está la Morelia. Mirá, ahí está la Morelia. No, pero la otra no se a huevos. Yo no me a huevos. Ya me saco. Venga. ¡Venga! 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 Ahorita tocamos el cuchillo. ¡Ay! 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 Es que ella se deja. Venga, se está dispuesto. Junín está dispuesto a salir del feste. Te elleva deける. Nadie debaar al canal, tiene que darle un beso al fifito primero. ¿Qué pasa ser el nombre? El nombre de usted tambro, hombre. Es que es más fácil besar mujeres entre mujeres que hombres entre hombres. ¡Nosotros también! Porque a mí me gusta no. Y a ella también le gusta un hombre. Pero el reto este... ¿Aquí no va a escoger usted a lo que le van a mandar a hacer? A lo que le toque. Mira, ahorita ya no quiere hacer ese reto. Sí, aquí tiene que tocar el viento. Vamos porque... Vamos a ver, hijo. ¡Venítele! ¡Venítele el viento! ¡Venítele el viento! ¡Aguilito va a Cuchingo! ¡Venítele el viento! ¡Venítele el viento! Estamos por edad. Él nos representa. ¡No nos damos trabajo! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! No bajaste la prueba. ¡Ah, sí, pero no debe estar hombre! ¡Ya me dicen ladrón! ¡Miren! Y a mí me pusieron que a ver Hueler de la puza a la china, lo tuve que hacer. ¡Ah, tú! ¡Sí, gracias! ¡Lo hice! O Miguel, o de repente te la pones a vos de hueler. ¡Ahí está la mía! ¡No, hombre! Aquí hay de todo. Aquí hay que ir a hueler un baño lleno de... ¡Todo! Aquí hay de todo. Usted quiere hacer como Fear Factor nomás. Es que si usted quiere trabajo en el canal, tiene que hacer todo lo que nosotros le estamos pidiendo. Si no, vas a estar parado ahí. Yo puedo hacer todo, pero menos besarlo, hombre. Eso sí. ¡No besarlo, hombre! ¡Vos, hombre! ¡No besos, hombre! ¡Vos, hombre! ¡No besos! ¡No besos! ¡No besos! ¡No besos, hombre! ¡Todo un besos! ¡No besos! la otra pelota la otra pelota la otra la otra agachese 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 este saca fibra agachese ah bueno mira mira ah es que lo que pasa es que veo a Miguel pero como que se echó mucha gelatina jajajajaja como que esta algo salado como que se echó el ancho de sus pasteles porque le huele el pelo es que la caja es no jajajajaja para Miguel así no hay aquí se puede pero solo con viejitas o mujeres así no pero de repente con una mujer viejita me va mejor ah pues ahí esta doña Betty ya se fue aquí por grupo trabajamos imagínate yo solo por solito yo solo por solito ahí esta doña Luqui un beso a doña Luqui va todavía doña Luqui pero de lengua de lengua de lengua no de lengua no de lengua no hasta dele a una mujer si no importa pero también un hombre no todavía pero que tiene de malo que se le va a meter la lengua a usted al otro hombre pero en eso de eso que en eso me gusta y aquí ya se ha mezclado y aquí ya se ha mezclado pero en eso me gustan los hombres y ya no lo ha dejado ay el hombre lo deja con pelón con el clóset también no yo todavía no he salido del clóset todavía falta unos par de años ya cuando ya no funciona ya de viejito estaba huequeando ya de viejito 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 no pues si lo que pasa es que se subió el video para ver que opinaba la gente y mucha gente dijo que la gente no me quiere que la mayoría no pero si un caso hubiera un buen tema con Miguel pues otra cosa sería por eso que aquí vamos viendo los temas y el tema está bueno aunque la gente diga que no pero si les da risa uno pues entiende que tiene que hacerle sacrificio y aguantarse los malos comentarios y hacerle huevo porque del público digamos del interés del público si al público le interesa este tema uno lo continúa pero digamos que si no le interesa por ejemplo tal vez solo por ver a Miguel ahí con el grupo tal vez no le va a interesar obviamente yo haría todo porque le harán panzones ah mira pues ya sería dos dos panzones ahora ya se va parado en el carro y ya sea que tiene la morenia entonces pero ya quien es uno no tiene ya se dejaron una semana quince días un mes ah pucho yo repite el resto mira Morelia Buendabono esto lo vas a presentar a tu mamá mira ahorita quema los hombres hagamos un video mejor ya que quiere el tema hagamos eso para que grabe Miguel también vamos a ir y te lo vamos a presentar ya no lo voy a presentar con la mamá no Morelia va a ser como que mire este hombre si es trabajador no toma no puma tiene billetes a ver que dice a ver que dice a ver que dice este es el ultimo el ultimo el ultimo tiene que llevarse los lentes asi como anda si se quita los lentes y sería mañana mismo nada de aquí otro dia di una vez no te distinto quien es la nora usa la nora no a ver de que ahora los lentes por eso por eso se va a avisarle que es la ultima vaya Morelia de repente si me acepta tu mamá a ver le cae el día a ver la madre le agarras una panza pero por que pues que asi es cada quince le presenta oye cada quince le presenta oye cada quince le presenta oye a uno viene otro solo que este este lo va a desinflar jajaja ah si va cuando tiene mi edad voy a estar lo que pasa es que tengo problemas panzales es un tema cuanto dure sin saber pero le vamos a hacer creer a doña Angelina que este es el primero mejor a la noche hoy si, oficial y bien cerramos el trato ahorita si besos entonces cerramos el trato cerramos el trato yo no te puedo decir que si porque tienes que hablar primero con mi mamá vaya pero vamos a ir los dos a hablar pues ya que se llevaban ganas porque no no porque tenemos que ver que es mi mamá hasta que ella dé la mano yo voy a ir con las palabras de una vez le hace un es que me dan de medio las hormigas debole esto va a poner día, fecha, horas que día, cuándo mañana vamos allá a primera hora nosotros vamos iniciando las 8 de la mañana las 8 de la mañana porque a las 7 y media estamos aquí los 8 vamos para afuera si por los 8 para ver que dice la doña si se la cree doña Angelina pues lo seguimos de repente terminan gustando y cazando ahí está pero voy a tener que poner de tu parte que si yo lo amo a él ella es la mujer de mi vida ya le voy a decir yo porque si uno va a llegar y todo así no se va a creer tu mamá si mi mamá ya no me cree en nada por eso pero no ha visto un hombre digamos formal y supuestamente formal así como después llegar con camisas y todo pero no camisas de cuadrita porque eso no es normal no tengo una ahí así de una lisa de un solo color si llegas con una playera así con un montón de dibujitos así ves con cuadritos no te miras formal hay playeras así van a darles con corbata con corbata si no tengo así tienes que conseguir una corbata porque ella es un gran pastor te voy a llevar para mi vida hermana le voy a decir vamos que no te pegue no pero si me pega ahí están Michael y Davis que me defiendan salir cagrediando si quedamos todos modos aquí y a lo que venga porque a verla ustedes de que trabajo quieren entonces tienen que sopañarlo pero de besar hombres no me pongo toda la pelona le beso a mi viejito pero la de arriba pues no la llevamos mira tú le beso a pelón mira ahí y no se agudió y hasta vos te vio aquí nos tocamos el beso nunca ha sido porque no ven el reto así cabal va a terminar besando pero a doña Luqui le gusto no porque ahorita le da el beso a la onda ah pero digamos que entre mujeres es un poquito menos fuerte que de lo de hombre aunque no lo creas yo siento que si es más fuerte osea se ve mal también pero digamos que como entre mujeres se abrazan se agarren se acarician es normal pero nosotros de hombre se ve bien no incluso hay patojas que le dicen no hay patojas que le dicen no hay patojas que dicen mi amor y salen pero uno sabe que son por chingaderas pues ya uno de hombre es mi amor si le cuento yo te voy a decir me gustan te cagas te gusta la moronga le $gtu Matame tu bueno entonces ahí estamos para mañana primera hora 내 lopana a ver si con juego con tizón el carro te va a meter o con una varilla bueno, estáis amigos, por acá vamos a dejar este video pero están asustados pero no, pero no pega muy duro tu mamá